Gracias por ver el video De ser miedosa A llegar al nivel diosa Y solo tuvo que robar el alma De la vida que ahora destroza Es como ese nuevo rico Que aún sin gusto Camina erguido Pero todos saben Que en el fondo Seguirá siendo el mismo pardillo Ha pasado de ser miedosa A llegar al nivel diosa Y solo tuvo que robar el alma De la vida que ahora destroza Su voz se trona dura Sin aspavientos ni florituras Teníamos de cuento Ahora licita basura Ha llegado a nivel diosa Al que ya no se lo da Ha llegado a nivel diosa Al que ya no se lo da Al que ya no se lo da Ha llegado a nivel diosa Ha llegado a nivel diosa Al que ya no se lo da Al que ya no se lo da